A la mañana suena el teléfono en mi casa, cuando yo llego, agarro el teléfono y digo, ¿verdad? ¿Quién habla? Me dice, el cabezón, ¿dónde estás? En México. Esto se terminó acá. Ahora vamos a ganar la Copa del Mundo con River y Japón. No, no digo bueno, esto no se puede creer. Este es el cabezón Ruggieri, muchachos, chicas. Yo creo que estamos en presencia de muy buena selección. Hay que ver si después en la cancha se forma un gran equipo. Yo creo que vamos a avanzar bastante. No sé hasta dónde, pero vamos a avanzar. Yo creo que vamos a estar entre los primeros cuatro equipos, vamos a andar por ahí. A mí me encanta fundamentalmente el sistema táctico de Sabela y me encantan los jugadores que tienen. Así que uno va a Brasil con una enorme ilusión. Tenemos un equipo altamente técnico. Tenemos un equipo rápido y con gol. Maradona fue 86, pero jugaron 11, 10 más. Eran 11 en total. Y en este caso lo mismo. De todas maneras tenemos, las de espada te repito, las expectativas son muy buenas. Hay unos días más de trabajo y el grupo está conformado como tal. Y eso es muy importante. De todas maneras no podemos descuidar Alemania, Brasil, España. Guille, Guille, despertate, bajá conmigo. ¿Qué pasa, Diego? Me bajé de la camioneta, pisé algo que no era el piso firme. Me asusté. La levanté. Le pegué, tú. Y le pegué y le exploté contra la pared. ¿Qué era? La tortuga de Chile. La primera ronda que tiene Argentina me parece que se va a prestar para agarrar confianza, para ir formándose como equipo, para el técnico ir sabiendo dónde están las debilidades del equipo, para cuando lleguen las elecciones con historia, las elecciones europeas, que esas sí son complicadas. El estado de ánimo siempre es muy importante, fundamentalmente en campeonatos cortos, como son los mundiales. Entonces el estado de ánimo arriba fuerte, arrancando bien el campeonato, los chicos se pueden motivar y lógicamente pasa a ser una selección temible. Ya cuando te dan la camiseta argentina ya estás motivado, estás con ganas de jugar todos los días. A nosotros nos enviaban en los mundiales, nos enviaban los cassettes, porque eran cassettes antes. Nos iban mostrando la gente cuando corría, salía de los trabajos corriendo para ir a vernos y faltaban a la escuela. Eso nos enchufaba un poco y nos mostraba de que estaba todo un país pendiente de nosotros. Revelación en cuanto a jugador. Di María, se me hace que este puede ser el gran mundial porque terminó muy bien en su equipo, está pasando un muy buen momento. Argentina tiene una calidad individual muy grande. Yo creo que si se arma un sistema de juego, lógicamente, dentro de las características que tiene Argentina, yo creo que Argentina va a llegar lejos sin ningún tipo de duda.